Tú, diferente, vos amigas, de ver a la mujer, si nunca me crees. Me gustaría contigo, desarte estar infinito, que el mundo no se acabe, cuando estando, estoy yo contigo, estoy en el ánimo. Me gustaría contigo, desarte estar infinito, que el mundo no se acabe, cuando estando, estoy yo contigo, que el mundo no se acabe, cuando estando, estoy yo contigo, desarte estar infinito, que el mundo no se acabe.